Música Estamos en el Museo Esteves, donde el artista rosarino, Román Vitali, inaugura su muestra. Los invitamos a ver los cuadros robados. Música Bueno, esta muestra está concebida a partir de las cinco obras que fueron robadas a este museo. De las cinco obras, tres fueron recuperadas y dos no. El proyecto consta en volver a hacer esas piezas de vuelta con una técnica que yo manejo, que es una técnica típica de la década del 60, del 70, que es una trama tejida con cuentas de acrílico. ¿Qué pensás acerca de la muestra? No, me encanta, me encanta la obra de Román. Y además, siempre es muy, la verdad, hermoso poder venir a ver lo que hace. Maravillosa, hermosa. Lo vengo siguiendo a Román, me fascina. Ay, fascinante. He podido ver la mitad de la obra, pero bueno, no me extraña tampoco porque Vitali es un artista maravilloso, así que, bueno, otra ocasión para encontrarnos con su obra, ¿no? Estoy viendo su técnica en otro tipo de obra. ¿Qué pensás de su trabajo? Ay, muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno y novedoso también. Entonces, lo que hice fue tomar cada cuadro puntualmente. Hay un Goya, un Sánchez Coelho, un Rivera, un Murillo. Y volví a hacer esas piezas de vuelta, contando una microhistoria en cada situación. Poder disfrutar del artista local y de todo el trabajo que han hecho y celebrando la recuperación de obras robadas. Increíble, ¿no? No había visto algo así con este tejido, con estas cuentas acrílicas y me parece súper interesante el hecho de que se haya puesto, además, en los marcos de los cuadros robados, se hayan hecho estas reproducciones, la verdad que... No sé todas, me parece muy, muy linda una técnica muy buena, excelente. Me parece súper innovador lo que está haciendo. Me parece súper innovador el tema de los relieves. Como que el cuadro te dice algo. Está buenísimo. ¿Alguna obra en particular que te guste? Particularmente me gusta esa, por el relieve que genera y el brillo de las perlitas, me parece que está buenísimo. Me parece el estudio previo, todo el trabajo previo a la puesta de la obra. Y bueno, la obra en sí, que es fabulosa, el trabajo minucioso que tiene y estudiado. No sé ni qué son esas pequeñas cositas, pero está muy buena la puesta en escena, no sé. No, bellísimo, bellísimo como siempre, muy lindo. ¿Y alguna obra que te guste más? Todas, todas. La reproducción del morrillo me gusta mucho, me gusta más que la original incluso. La minuciosidad, eso es lo que me está impactando más. ¡Suscríbete al canal! Gracias.